A una oferta de trabajo se presentan de promedio más de 250 candidatos. Sin embargo, sólo la persona adecuada puede ocupar el puesto. No pierda al candidato perfecto. Mantenga a los candidatos comprometidos y preparados con nuestra biblioteca de contenido de formación de primera clase. Cornerstone le ayuda a garantizar que sus candidatos estén preparados para prosperar, convirtiendo la formación en el punto central del trabajo. Con las herramientas y la formación adecuadas, puede convertir a sus candidatos en sus mejores aliados. Pero las ventajas no terminan aquí. Mantenga motivados a los nuevos empleados, incorporándolos y poniéndolos al día más rápidamente. Las hojas de cálculo genéricas y los procedimientos poco claros son cosa del pasado gracias a nuestros portales de formación personalizados que guían a su personal al contenido más relevante y actualizado. Al incorporar la formación de forma fluida en su flujo de trabajo, está creando una cultura de desarrollo que sirve de apoyo a través de inserciones de contenido relevante en el momento oportuno, que llega directamente a sus usuarios en el lugar y en el momento en que lo necesitan. De este modo, obtienen los recursos que necesitan para batir récords de éxito, tanto a nivel personal como para su empresa. Ayude a sus trabajadores a prepararse para cualquier cosa, proporcionándoles automáticamente cursos de formación seleccionados para el desarrollo de las habilidades adecuadas. Desde un empleado nuevo hasta un director experimentado, todo el mundo se beneficia cuando la formación ocupa un lugar importante. Al igual que cualquier otra habilidad, la confianza se puede aprender. Nuestra misión es ayudarle a hacer que la formación sea un elemento fundamental en su empresa. Porque su empresa son sus trabajadores. Ambos crecen constantemente si sus trabajadores se forman continuamente. Cornerstone. Maximice su potencial.